Buenos días, en esta ocasión vamos a presentar el siguiente equipo, es un centro de inclusión de tejidos controlado por microprocesador. El modelo, como podemos observar, es Istocore Arcadia H, H de HOT, que significa caliente en inglés, ya que este equipo trabaja en rangos de temperatura de 50 a 75 grados. Este equipo es fabricado por Leica Biosystems y tiene un uso previsto que consiste en la inclusión de muestras histológicas en parafina. Este equipo está diseñado básicamente para las siguientes aplicaciones. Derretido de parafina para la inclusión de muestras y mantenimiento de esta parafina líquida a temperatura de trabajo. Dispensado de parafina en los moldes de inclusión donde se colocan las muestras y calentar y mantener calientes las cajas para accesorios con muestras y los moldes de inclusión, así como las pinzas necesarias para la orientación de las muestras. Como podemos observar, este equipo aún cuenta con precintos de seguridad ya que lo acabamos de retirar de la caja de transporte y al lado podemos observar ciertos accesorios. En unos minutos vamos a proceder a explicar los componentes de un kit estándar de este equipo, así como el armado del mismo, para luego proceder a explicar su modo de uso y funcionamiento en general. Ahora vamos a proceder a explicar cuáles son los componentes de un suministro estándar para el equipo ISTACORAL, CADIA H. Bueno, en primer lugar tenemos el manual de usuario, las instrucciones de uso, en este caso está en idioma inglés. Vienen todas las instrucciones de cómo opera el equipo, todas sus partes, su modo de funcionamiento, su modo de ensamblaje. Asimismo viene un CD con las instrucciones de uso en diferentes idiomas. Acá está ya en español también. Tenemos buena documentación regulatoria. Tenemos acá dos recipientes, uno derecho e izquierdo que va en el equipo y estas son sus tapas, tanto de los recipientes derecho e izquierdo que nos sirven para los moldes y los cassettes. ¿Sí? Tenemos acá también el cable de poder. Este cable de poder, dependiendo del país de donde se trabaje, es enviado por fábrica. Vemos acá la zona de las portapinzas. Tiene seis posiciones. Esta zona va a estar caliente para poder poner las pinzas y acomodar las muestras en el molde. Asimismo tenemos una rasqueta que nos va a servir para poder retirar la parafina sobrante en la zona de trabajo. Tenemos el filtro, acá en la zona donde se pone la parafina, donde se derrite la parafina. Y tenemos los fusibles de repuesto para cualquier cambio durante funcionamiento del equipo. Esos son todos los componentes de un suministro estándar. Ahora vamos a proceder a realizar el ensamblaje del equipo Istocor Arcadia H. Como podemos observar en la zona izquierda tenemos todos los accesorios que vienen aparte y ello permite pues el mejor transporte del equipo. Antes de realizar este ensamblaje es necesario tomar en consideración el lugar de instalación, es decir, el emplazamiento. El manual de usuario nos indican ciertos requisitos. Por ejemplo, mesa de laboratorio estable y suelo sin vibraciones con una superficie plana y horizontal. Suelo sin vibraciones en la medida de lo posible. Tenemos una mesa sólida. El equipo no debe usarse cerca de la corriente de alimentación de un acondicionador de aire y debe protegerse de la luz solar fuerte. Para que el disipador de calor pueda funcionar debidamente debe mantenerse una distancia de por lo menos 15 centímetros detrás del instrumento. Bueno, en este caso tenemos aproximadamente 35 centímetros con respecto a la pared. También nos indica colocar el equipo en un emplazamiento que nos permita desconectarlo fácilmente de la red eléctrica. El cable de alimentación debe estar situado en un lugar fácilmente accesible. Las zonas cercanas al lugar de trabajo han de estar exentas de aceite y vapores químicos. Una vez cumplido con estos requisitos y teniendo el punto final de instalación procedemos a realizar el ensamblaje del equipo. Procedemos a ensamblar entonces todas las partes en el equipo Istocor Alcádea H. En primer lugar procedemos a instalar la zona del portapinzas. Tenemos seis posiciones. Esa zona va a estar caliente. Se instala en la parte central. Listo. Luego procedemos a instalar las bandejas derecha y izquierda. Procedemos a instalar las tapas. Acá pueden ir, bueno, los casetes y los moldes. Y luego, bueno, esto ya viene puesto en el equipo, pero a manera de explicación procedemos a instalarlo. Son las bandejas recolectoras de parafina. Y procedemos a instalar también el filtro en la zona del tanque de parafina. Bueno, para instalar el filtro que va en el tanque de parafina, empezamos a abrir la tapa. Vemos que acá tenemos un orificio central. El filtro cuenta con un O-ring. Y este O-ring va a generar hermeticidad en toda esta zona. Entonces procedemos a colocarla en la parte central. Ejercemos un poco de presión. Y vemos como toda esta zona queda totalmente hermética. ¿Sí? Para que solamente trabaje el filtro durante el dispensado de la parafina en los moldes. Luego de haber ensamblado todas las partes, bueno, vamos a finalmente proceder a colocar el cable de poder que va en esta zona. ¿Sí? Y ya tenemos listo todo el equipo para poder encenderlo. ¿Sí? Ya tenemos todas las partes ensambladas. El cable de poder conectado. Y una vez que hayamos puesto parafina en el equipo, vamos a proceder a encenderlo. Una vez ensamblada el equipo, ya lo tenemos listo para poder conectarla a la red eléctrica y encenderla. Pero antes de ello, vamos a proceder a explicar todas las partes de este Istocore Arcadia H. En primer lugar, pues tenemos acá el interruptor principal. Que tiene un indicador o un piloto de color verde. Para poder saber si está encendido o no. Tenemos acá el panel de control, que es táctil, para poder realizar la configuración de todo el equipo. Tenemos acá el depósito de parafina, que es donde se va a derretir la parafina para poder dispensarla. ¿Sí? Tenemos acá la perilla. Una perilla que me regula el flujo de parafina durante el dispensado. En la zona baja tenemos iluminación LED. Para poder iluminar toda la zona de trabajo. Tenemos la palanca para dispensado de parafina. En la parte posterior tenemos seis puntos para poder colocar pinzas. Tenemos la bandeja derecha e izquierda con sus respectivas tapas. Acá es donde van a ir los cassettes, los moldes. Tenemos acá la zona de trabajo para poder trabajar con los moldes durante el dispensado de parafina. Tenemos acá el punto frío para poder nosotros acomodar las muestras dependiendo de lo que estemos procesando. Y acá tenemos finalmente en la parte baja las bandejas colectoras de parafina que recogen los residuos de parafina que van a drenar por estos orificios. En la parte posterior, bueno, tenemos acá una zona para poder ventilar la parte interna. Tenemos acá el conector para el cable de alimentación. Y vemos acá una zona cubierta con una tapa roja que me sirvió a mí para conectar un pedal para el dispensado de parafina. Una vez ensamblado el equipo, habiendo colocado todas sus partes, vamos a proceder a conectar el cable de alimentación a una red eléctrica. Es necesario informar y recalcar que esta red eléctrica debe contar con un pozo a tierra, una conexión a tierra, con su mantenimiento al día, ya que con ello vamos a evitar cualquier problema o cualquier daño al equipo en la parte eléctrica. Dicho esto, vamos a proceder a encender el equipo. Antes de encender el equipo, es necesario indicar que se tiene que poner la parafina sólida en cualquier presentación en la parte del depósito, sea en pellets, o sea, no sé, de repente también puede ser líquida. Y se procede a cerrar la tapa y a encender el equipo. Este es el interruptor principal. Procedemos a encender. Vemos cómo se ilumina el panel de control por unos segundos. Y de ahí entra en modo stand-by. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna programación. El equipo es totalmente nuevo. En el modo stand-by tenemos dos botones que se activan. Estos dos botones son el botón de iluminación, de la zona de trabajo y el botón de stand-by. Si apretamos este botón prolongadamente, se activa todo el panel de control y el equipo empieza a funcionar. En primer lugar, vemos que acá tenemos los días de la semana. Acá, mediante una flecha, se indica el día actual. Falta configurar todavía. Estamos jueves. La hora. La fecha. Y claramente acá tenemos tres bloques para poder configurar la temperatura. En primer lugar, tenemos estos dos indicadores, que son los depósitos derecha y izquierda, que están a una misma temperatura. Tenemos acá el depósito de parafina y el dispensador, que ambos tienen solamente una temperatura. Y la zona de trabajo, que es donde se va a realizar el dispensado en los moldes. Entonces, cada uno tiene una temperatura que se puede configurar. Asimismo, tenemos acá el botón de configuración, el botón que ya hemos visto de iluminación, el botón de stand-by y el botón de calentamiento rápido. Más adelante vamos a proceder a explicar. Y acá tenemos un indicador de que el equipo está calentando. De que está trabajando. Entonces, ahora vamos a proceder a explicar cada parte del panel de control, para saber cómo podemos configurar todo el equipo. Procedemos ahora a explicar cómo configurar el equipo desde el panel de control táctil. Para empezar, vamos al botón de configuración. Tenemos acá la configuración de ambas bandejas, derecha e izquierda, donde van los moldes y los cassettes. Vamos a poner una temperatura de 60 grados. Listo. Nos desplazamos a la siguiente opción. La zona del depósito de parafina y toda la zona de dispensado. Esta información nos la da el fabricante para saber a qué temperatura se funde la parafina. Aproximadamente 60 grados. Nosotros siempre hay que poner 2, 3, 4, hasta 5 grados más para asegurarnos que no haya ningún problema. Y en este caso vamos a poner 65. Listo. Vamos a la siguiente opción, que es la zona de trabajo. También vamos a ponerla a 65 grados. Listo. Y de ahí nos desplazamos, le damos OK y vamos a la configuración de los días de trabajo. En este caso es en inglés, lunes hasta domingo. Vemos que está parpadeando el día lunes. Para poder seleccionarlo, damos botón hacia arriba y vemos que aparece un cuadro en el día. Este cuadro indica que este es un día de trabajo. Vamos a configurar, nos movemos al siguiente. Vamos a poner de lunes a viernes. Una vez que hayamos configurado los días de trabajo, le damos OK. Y acá me sale la opción de la configuración de la fecha, cómo se va a mostrar. En este caso sale año, mes y día. Si nos vamos hacia atrás, me va a salir la opción de configurar la hora actual. En este caso es las 11. Vamos a darle 11 en punto. Listo. Vamos al siguiente. Esta es la configuración de fecha. Vamos a poner, a ver, vamos atrás. Vamos a poner día, mes y año. Es lo que comúnmente. Vamos al siguiente. Y acá configuramos. La fecha. Estamos 7. 7. Del 11. Del 2019. OK. Y ahora me sale la opción de configurar la hora de trabajo. La hora de trabajo. Ponemos a las 7 de la mañana. Esto podemos configurar los minutos. Vamos a ponerle 7 y media. Listo. Listo. Configuramos también la hora de fin del trabajo. Podemos acá, podemos ponerle. A ver. Vamos a las 2 de la tarde. Y volvemos de nuevo al menú de configuración de las temperaturas. Entonces, le damos. Ahí. Para finalizar la configuración. Entonces, ya tenemos acá. Mira, los días de trabajo. Tenemos acá la fecha actual, que es jueves. Acá está una flechita que indica el día actual. La hora. El formato de fecha, que es 7 de noviembre del 2019. Las temperaturas a las que está trabajando el equipo. Y bueno, los botones activos, ¿no? De calentamiento rápido, stand-by, configuración y la iluminación. Así es como configuramos nuestro equipo para que pueda trabajar. Una vez configurado el equipo, ya podemos usarlo. Hay que recordar que este interruptor siempre tiene que estar encendido. El equipo va a entrar en modo stand-by automáticamente, después de que acabe el horario de trabajo. Y se va a encender cuando inicie la hora programada. Sin embargo, es importante informar que el equipo, si bien está programado a cierta hora para que inicie el trabajo. Este sistema realiza un precalentamiento 5 horas antes. Es decir, si tenemos el equipo programado 7 y media de la mañana para que inicie labores. Desde las 2 y media de la mañana ya está realizando un precalentamiento. ¿Qué quiere decir? Que toda la zona del depósito de parafina, la zona del dispensado, las dos bandejas y la zona de trabajo. Y el portapinzas ya se están calentando 5 horas antes para que llegada la hora de trabajo pueda el usuario poder trabajar con el equipo. ¿Sí? La parte del punto frío, que normalmente está a 12 grados aproximadamente, y el ventilador, se activan 25 minutos antes del inicio de la hora de trabajo. Así mismo, es importante recalcar que tenemos dos modos de trabajo. Si bien tenemos el modo de precalentamiento, tenemos también la opción de calentamiento rápido. Tenemos acá el botón de stand-by y abajo tenemos el botón de calentamiento rápido. Ese botón hay que usarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque su uso inapropiado puede generar fallas en el equipo. Este botón hay que usarla en modo de emergencia. ¿Qué pasa? Normalmente el equipo cuenta con la parafina y se derrite en el tiempo necesario que está programado. Pero si hay alguna emergencia y necesitamos derretir parafina de manera rápida, vamos a agregar parafina nueva, sólida, y para derretirla rápidamente podemos activar este botón. ¿Sí? La parafina se va a derretir a una temperatura mayor que la programada. Y vamos a ver que acá el botón, el icono de calentamiento va a estar parpadeando. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos en el modo de calentamiento rápido y lo podemos desactivar apretando de nuevo el mismo botón. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto implica un seguimiento por parte del usuario. activar, ver que la parafina ya está fundida y de ahí desactivarla. Entonces lo recomendable es usar lo mínimo posible este botón, a modo de emergencia. Simplemente hay que dejar que la parafina que necesitamos fundir se funda durante el proceso de programación normal, durante el horario de trabajo normal. ¿Sí? Una vez configurado el equipo y teniendo las precauciones del caso, vamos a proceder a explicar el uso del Istocor Arcadia H. En este caso, es necesario cerciorarnos que la parafina esté totalmente fundida. Veamos acá el regulador de flujo de la parafina para el dispensado. Vemos acá iluminación LED, sin de ser necesaria, dependiendo de la iluminación del ambiente, del lugar. Acá vamos a proceder a poner nuestros moldes, nuestros cassettes, nuestras pinzas. Y para el dispensado, bueno, es bastante sencillo, procedemos a tirar hacia atrás esta palanca. Vamos a tener un dispensado de la parafina. ¿Sí? Como podemos ver, estas ranuras y estos orificios permiten el drenado de la parafina en los colectores derecho e izquierdo. ¿Sí? Y una vez dispensada la parafina en los moldes, procedemos a colocar el punto frío para poder colocar la muestra, dependiendo del tipo de muestra que tengamos. Y finalmente, los ponemos en la placa fría, que es otro producto, parte del sistema de inclusión, que es el Istocor Arcadia C. Que eso está explicado ya en otro video. ¿Sí? Como verán, el uso es bastante sencillo. El equipo para el dispensado es simplemente tirar la blanca, regular el flujo de dispensado. Y eso es todo. Es necesario informar también que la parafina que cae acá en los colectores no pueden ser puestas de retorno en el depósito de parafina, ya que están contaminadas, ¿no? Están contaminadas, entonces no es recomendable volver a poner la parafina en el depósito. Hay que retirarla siempre. ¿Sí? Ahora vamos a proceder a explicar cómo se puede realizar la limpieza y mantenimiento del equipo, ya sea diario, semanal o mensualmente. En primer lugar, lo que tenemos que hacer para limpiar toda la parte del depósito de parafina, tratar de dispensar toda la parafina hasta que quede el depósito vacío. ¿Sí? Luego proceder a apagar el equipo. Una vez que hayamos apagado el equipo, probemos proceder a limpiar toda la parte externa del equipo con reactivos de limpieza comunes que se tengan en el laboratorio. Para poder limpiar la parte del equipo, es necesario usar la rasqueta que viene con el equipo para poder retirar cualquier resto de parafina que haya en la zona de trabajo. No usar silol, si bien es un disolvente, no hay que usar el silol, se puede usar un sustituto o reactivos comunes de limpieza. ¿Sí? Igualmente acá, en las bandejas, limpiar siempre con un paño libre de pelusa, retirar los restos de parafina de los colectores, retirarlas con la rasqueta, dejarla siempre limpia. Y una vez que tengamos toda la parafina dispensada previo al apagado del equipo, proceder a limpiar también con reactivos de limpieza común y secar con paños libres de pelusa. Es bastante sencillo el cuidado del equipo, hay que tener el equipo siempre limpio para poder usarlo adecuadamente y que no genere ningún tipo de contaminación en las muestras. Gracias. Gracias.